En este video te voy a mostrar 7 plataformas reales para ganar dinero en Venezuela en este año 2023. Te mostraré de forma sencilla cómo funcionan estas plataformas y cuáles son las formas en las que puedes generar ingresos en cada una de ellas. 5 de ellas son totalmente gratuitas y solo 2 pueden requerir de una inversión mínima o considerable. Advertencia Estas no son formas en las que esperes hacerte rico o ganar muchísimo dinero sin esfuerzo y sin dedicar nada de tiempo. En ese caso, este video no es para ti y te recomiendo que salgas de una vez. Por el contrario, si buscas formas reales de generar ingresos que al final del mes sumen a tus bolsillos, entonces este video es lo que buscas. Con esta pequeña aclaración dicha, pasemos ahora sí a ver 7 plataformas para ganar dinero en Venezuela en 2023. La primera plataforma que te recomendaría probar es HiWorld. HiWorld es una plataforma de mini trabajos en donde te pagarán por realizar tareas de diferentes tipos, como puede ser encajonar imágenes, segmentar, traducir textos, etiquetar imágenes y varios otros tipos de tareas. HiWorld está en línea desde el año 2016 y su pago son realizados a PayPal con un mínimo de retiro de 10 dólares. Pese a que normalmente suele encarecer de suficiente cantidad de tareas variadas para ganar dinero, es una plataforma muy utilizada en nuestro país. Acá todo lo que tenemos que hacer es seleccionar una tarea que nos interese, tomando en cuenta el pago que nos darán por cada mil tareas y la cantidad de tareas disponibles. Una vez elegida, comenzaremos a realizar un pequeño examen de calificación donde se nos enseñará cómo realizar la tarea y si lo aprobamos, automáticamente se nos desbloquearán las tareas pagas. Tengo varios videos de esta plataforma en mi canal, por lo que si quieres una explicación más detallada, puedes pasarte por alguno de esos videos una vez termines con este material. La siguiente plataforma puede que ya las conozcas, hayas oído hablar de ella o incluso hayas trabajado en ella. Por supuesto, me refiero a Remotax. Remotax es una plataforma de multitrabajos donde podemos ganar dinero trabajando con distintos tipos de tareas. Esta web te permite hacer tareas de segmentación, encuadramiento de imágenes, modelaje 3D y varios otros tipos de tareas. A diferencia de HiWare, Remotax está disponible en español y cuenta con un método de pago como RTM o Paypal con mínimos de retiro bastante bajos que van desde un dólar. Remotax tiene un sistema de trabajo bastante interesante, aunque también puede resultar algo tedioso o complicado. Y es que cada tipo de trabajo que hagas acá debe ser el primero aprendido a realizar a través de cursos. En estos cursos se nos enseña cómo se realiza cierto tipo de trabajo y debemos aprobarlo para poder recibir tareas que son pagadas. Ya que al realizar estos cursos introductorios no recibimos ninguna recompensa económica. Gran parte de los usuarios de esta plataforma son de Venezuela, por lo cual también suelen lanzar capacitaciones y promociones exclusivamente para nuestro país. Por lo que si te interesa unirte te dejaré el enlace en la descripción como al igual de cada una de las plataformas vistas en este video. En este lugar más que una plataforma quiero recomendarte varias de ellas. Y es que mi quinta recomendación es trabajar como freelance. Para el que no sepa qué significa este concepto, les explico rápidamente. Básicamente el trabajo freelance es un tipo de trabajo totalmente autónomo donde una persona ofrece sus servicios a empresas o proyectos. En pocas palabras se trata de trabajar con empresas ofreciendo tus servicios sin relación de dependencia, ya que tú eres quien decide cómo y cuándo trabajar. En este sentido, hay muchos tipos de trabajo de freelance que puedes ofrecer. Por ejemplo, si eres bilingüe o poliglota, fácilmente puedes conseguir trabajo como traductor. Si tienes experiencia en servicios de atención al cliente, podrías optar por trabajar como asistente virtual. Si eres docente y te encuentras actualmente sin trabajo, podrías trabajar como docente online, como editor, redactor y en fin, un montón de posibilidades. En internet hay miles de plataformas en las que puedes ofrecer tus servicios. Algunas de las más conocidas son Fiverr, Workana, UGOR o Soy Freelancer. Ya es cuestión de que entres a estas webs, crees una cuenta y empieces a ofrecer tus servicios o también comiences a trabajar en los servicios de alguien más. Mi cuarta plataforma y recomendación requiere de algo de inversión, aunque puede ser tan pequeña como solo 10 dólares. Me refiero al Copy Trading. ¿Y qué es el Copy Trading? El Copy Trading se puede considerar un tipo de inversión, ya que tú estarás siguiendo o copiando las operaciones financieras que esté realizando un trader profesional. Lo bueno de este tipo de inversión es que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente seleccionar un trader que cumpla con tus necesidades y comenzar a seguirlo. Tú estarás obteniendo ingresos por las operaciones ganadoras que este trader realiza. Aunque como también imaginarás, si esta persona tiene operaciones perdedoras, tú también tendrás pérdidas. Existen varias plataformas que te permiten hacer Copy Trading, pero mis favoritas y las que utilizo son Binjects y Bidget. De ambas plataformas tengo videos en este canal explicando el paso a paso de cómo funcionan y cómo puedes utilizar el Copy Trading en cada una de ellas para generar ingresos arriesgando lo menos posible. Así que si te llama la atención esta idea, pero no sabes cómo funciona, te recomiendo que te pases por esos videos una vez termines con este material para que conozcas más sobre el tema. Ahora pasaremos en las que mi opinión son las tres mejores formas y plataformas para generar ingresos extra acá en Venezuela. Pero antes, quiero recordarte que si el video te está gustando, puedes colaborar con tu me gusta y que además, si te gusta lo suficiente este contenido, te suscribas y actives la campanita para que recibas las notificaciones sobre mis nuevos próximos videos. Así que con este pequeño spam hecho, pasemos a la siguiente. La tercera plataforma que te quiero recomendar es Sprout Gip. Esta plataforma de mini trabajos en línea te permite generar ingresos en dólares por realizar diferentes trabajos, como puede ser descargar una aplicación, probar alguna app, completar una encuesta, suscribirte a un canal de YouTube e incluso hay tareas en las que por solo dejar un comentario en alguna red social como TikTok, te puedes ganar 25 centavos de dólar. Lo cual no está nada mal, considerando que esto es algo que probablemente haces en tu día a día sin cobrar absolutamente nada. Para hacer una tarea, debes dar clic sobre la tarea que llame tu atención y seguidamente se te mostrarán las instrucciones a seguir para poder completar la tarea. Es importante que leas detenidamente el paso a paso de cómo se realiza la tarea, ya que si la haces mal, no se te acreditará el pago correspondiente y se te sumarán puntos negativos a tus estadísticas. Esta web está solo disponible en inglés, por lo que si se te dificulta, solo debes utilizar el traductor de Google. Una vez completes la tarea, deberás otorgar las pruebas que demuestren que lo has hecho y luego enviar la tarea para que 24 horas sea revisada y si todo está bien, el pago sea acreditado a tu cuenta. Algo bastante positivo es que Sprout Gifts tiene un mínimo de pago bastante bajo de tan solo 5 dólares, que además puedes cobrar por varios métodos de pagos conocidos como podrían ser PayPal o incluso RTN, donde además vas a poder intercambiar este dinero que hayas cobrado por bolívares. Así que si quieres comenzar a utilizar Sprout Gifts, como siempre el enlace te lo dejo en la descripción. Para mí, esta es una de las mejores opciones para generar ingresos en Venezuela trabajando desde casa, y es que mi segunda recomendación es trabajar como comerciante en el P2P de Binance. Si no la conoces, Binance es un intercambio de criptomonedas que entre sus muchos servicios ofrece un comercio P2P entre usuarios con el que se pueden cambiar, comprar o vender criptomonedas con y por monedas locales, como pueden ser dólares o bolívares. En este servicio se puede trabajar como comerciante tomando órdenes tanto de compra como de venta, y tu ingreso será la diferencia entre la que compres y vendas los diferentes activos. Para trabajar como comerciante en Binance es necesario contar con al menos 100 dólares, pese a no ser una forma gratuita de obtener ingresos, es una muy usada en nuestro país y ciertamente te puede llegar a hacer ganar un muy buen dinero. Y es que no solo puedes trabajar con activos como dólares o bolívares, sino que también puedes generar mejores ganancias trabajando con procesadores de pago como Sell o Sinly. Nuevamente, en mi canal de YouTube he subido varios videos en el que he hablado sobre este tema y te explico el paso a paso de cómo puedes utilizar el P2P de Binance para ganar dinero y convertirte en un comerciante en el P2P. Por lo que, nuevamente, para no alargar más de lo debido, te recomiendo que te pases por alguno de esos videos una vez culmines con este y de hecho, acá arribita te dejo lo que es la etiqueta para que pases al mejor video sobre ese tema que tengo en mi canal. Estoy seguro que muchos de ustedes no conocen esta plataforma y realmente para mí es una de las mejores, por eso mi recomendación en el primer lugar es Toloka. Toloka es una plataforma que al igual que Highword o Sprout Gips, te ofrece mini trabajos en los que podrás trabajar traduciendo textos, tomando fotos, videos, dejar comentarios y muchísimos tipos de tareas más. Pero a diferencia de las anteriormente nombradas, en Toloka siempre hay muchísimas tareas para realizar y la mayoría son bastante más sencillas. Además, tiene un mínimo de pago por Paypal de tan solo 2 centavos, por lo que podrás retirar tu dinero prácticamente desde la primera tarea que realices. Algo muy positivo también es que podrás comenzar a realizar tareas pagas desde el primer momento, ya que hay tareas que no necesitan previa calificación para comenzar a ser pagadas. Aunque por supuesto, también hay otras que sí deberás realizar un calificativo para poder trabajar en ellas. También hay que mencionar que puedes seleccionar 5 idiomas distintos para recibir mayor cantidad de tareas, pero no te preocupes, puedes usar el traductor de Google para ayudarte y tener mayor variedad de tareas para realizar. Es importante que siempre leas detenidamente las instrucciones de cada tarea que vayas a realizar, ya que si realizas mal las tareas, es muy probable que no las acepten y por ende no te acrediten el pago acordado. Por la cantidad de tareas disponibles para realizar, por su mínimo de pago tan bajo y por las posibilidades que nos ofrece, Para mí, Toloka es una de las mejores plataformas actualmente para generar un ingreso extra trabajando desde Venezuela. Y si no la conocías realmente, creo que te vendrá bastante bien probarla, ya que es una de las mejores para generar ingresos en Venezuela en este año 2023. Así que bueno, espero que les haya gustado un montón este video. Si el video te gustó, agradecería que le des al pulgar arriba y que por supuesto también te suscribas dando clic en el botón de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de mis nuevos próximos videos. Espero que te haya gustado un montón este video, si es así, házmelo saber en la caja de comentarios y también recuerda suscribirte. Así que nada, muchísimas gracias por ver, mi nombre es Jeremy y hasta un próximo video. Bye bye.